Este domingo tendrá continuidad del torneo Apertura 2012 organizado por Liga Dolorense de Fútbol. Se jugará la sexta fecha. Comienza la segunda rueda de la fase clasificatoria y los equipos comienzan a perfilarse para clasificar para una próxima instancia. Partidos importantes los que se van a jugar este domingo. El puntero de la zona A, Las Rosas, será local ante Independiente de San Javier. Mientras que el líder de la zona B, Sarmiento, también jugará de local recibiendo al esportivo Fátima. Afi, que es el puntero de la zona C, jugará de visitante en cancha de Fátima enfrentando al representativo de Atlanta. Mientras que el primero de la zona D, San José, visitará en las encrucijadas al local Peñarol. También para destacar que este domingo se producirán debut de árbitros. Van a controlar por primera vez encuentros de primera división Daniel Guzmán, que jugará en las tapias. Lo mismo sucederá con Marcos Britos, que hará su debut en primera en cancha de defensores. La programación completa para esta sexta fecha del certamen de Liga Dolorense es la siguiente. Por la zona A, en cancha de las tapias, a la hora 16 juegan en primera división las tapias con defensores de Lullaba. Será árbitro Daniel Guzmán. En cancha de las rosas, hora 16, encuentro principal las rosas frente a Independiente de San Javier. Árbitro Raúl López. Por la zona B, en cancha de Sarmiento, hora 16, encuentro de primera división. Sarmiento recibe a Fátima. Árbitro Walter Funes. En cancha de Comercio, hora 16, juegan Comercio con Sargento Cabral. Árbitro Ricardo Chirino. En la cancha del Polideportivo Municipal, a la hora 16, encuentro principal Barrio Ardiles, Defensores del Oeste. Árbitro Oscar Díaz. Por la zona C, en cancha de Defensores, hora 16, encuentro de primera, Los Olivos frente a Juventud Unida de Saucia Arriba. Árbitro Marcos Britos. En cancha de Fátima, hora 16, Atlanta recibe a Afi. Árbitro Wilder Romero. En cancha de Huracán, a la hora 16, el dueño de casa Huracán enfrenta a San Martín de San Pedro. Árbitro Ramón Aguilera. Por la zona D, en San Vicente, a la hora 16, San Vicente enfrenta al Sporting Argentino de Conlara. Árbitro José Ortiz. En cancha de Peñarol, hora 16, encuentro de primera. Peñarol frente a San José. Árbitro Horacio Aguilera. Mientras que, por el intersonal de las zonas A y D, en la cancha de Los Cerrillos, hora 16, el BAP recibe a Juventud Unida de la Paz, árbitro César Aguilera. Esta es la programación completa de la sexta fecha, primera de la segunda rueda, del torneo Julio Zucco Agüero Apertura 2012, organizado por Liga Dolorense de Fútbol.